Sin siquiera darnos cuenta, las historias que hemos contado en este canal nos han acercado un poco más a conocer a algunas de las figuras más relevantes de la música regional mexicana. Algunas veces, lo hemos hecho incluso a través de los corridos que cuentan la historia personal de estos icónicos personajes. Y si bien es cierto que hay historias que no se pueden contar sin entrar en polémicas, considero que esta no es una de ellas. Pues el personaje del que hablaremos hoy tuvo también una gran historia de vida antes de convertirse en leyenda. Una historia que merece ser contada a través de su corrido Un mentado Ariel Camacho. José Ariel Camacho Barrasa nació el 8 de julio del año 1992 en el municipio de Guamuchil, Sinaloa. Sin embargo, y siendo sus abuelos del municipio de Angostura, su tiempo lo repartió entre estos dos municipios que formaron parte importante de su vida. Nuestro protagonista tuvo una infancia y adolescencia bastante comunes para un muchacho de campo en Angostura. Iba a la escuela, pero también trabajaba en las parcelas de sus abuelos después de clases. Influenciado por su padre, que era de esos músicos que no sueltan la guitarra, Ariel creció en medio del ambiente de la auténtica música sinaloense. Su historia como músico empezaría a formarse cuando su abuelo le regaló una guitarra y empezó a tomar clases y a participar en el grupo musical de la iglesia del pueblo, donde al poco tiempo dominaría su instrumento y buscó entonces la vía para crear una agrupación de música cierreña. Sin adelantarnos mucho en la historia, te comento que la vida artística de Ariel tuvo un ascenso bastante rápido, y siendo aún bastante joven, una mala decisión terminaría costándole la vida. Pero de eso ya hablaremos más adelante. Dentro del grupo religioso que te comenté hace unos momentos, Ariel conoció a César Sánchez, a quien le apodaban el Tigre. Más tarde se uniría a ellos a Marburgos en la tuba, y juntos emprendieron el camino de su propia agrupación. Ariel Camacho y los plebes del rancho. Todos los plebes también me siguen el hoy, pero falta el amor y el beso de los años creyentes. Canticaba a Dios que estaba Ariel Camacho, estaba lo mero bueno. Antes de continuar es necesario comentarte que la idea principal de este video, no es exclusivamente centrarnos en la biografía de Ariel, sino que también buscamos recordar aquellos temas que llevaron su nombre a la fama, y que son precisamente los que construyeron la leyenda musical que hoy representa a Ariel Camacho. Para ello es necesario empezar por el principio y poner sobre la mesa el primer tema de estudio de Ariel Camacho titulado El Rey de Corazones, una canción que en un hecho sorpresivo tuvo gran éxito en muy poco tiempo. Para el año 2014 los plebes del rancho se unen a la disquera del récord donde publican su primer álbum titulado El Karma, un material discográfico que incluyó temas que hoy son legendarios como Te Metiste, El Mentado, El Toro Encartado, Arrodíllate, El Karma desde luego, y otros temas que también fueron bastante bien recibidos. ¿Recuerdas el regalo del que te hablé al inicio del video? Bueno, cuando su abuelo le entregó esa guitarra le dijo, esta es tuya, con el clásico acento sinaloense, por lo que un joven Ariel bautizaría aquella guitarra como la tuya, y finalmente la gente de Angostura le apodaría así a nuestro protagonista. El origen humilde de Ariel no lo cambió demasiado cuando llegó la fama. Existen anécdotas de amigos y colegas músicos que afirman que Ariel se mantenía sencillo con ellos, pero no niegan que le gustara mucho celebrar su éxito. Y seamos sinceros, ¿quién de nosotros no celebraría lo grande el arranque de una carrera musical tan prometedora? Fue durante la madrugada del miércoles 25 de febrero del año 2015, cuando nuestro protagonista perdió el control de su vehículo Honda Accord mientras circulaba por la carretera Angostura a la reforma, y debido al exceso de velocidad al que viajaba, terminó impactándose fuertemente contra una barra de contención, la cual no resistió el golpe y el vehículo terminó por salirse del camino. En ese accidente Ariel tuvo un traumatismo cráneoencefálico que por desgracia y como sucede en el 90% de los casos, terminó costándole la vida. En medios de comunicación se difundió la noticia de que Ariel regresaba de divertirse en el carnaval de Mocorito cuando sucedió el accidente. Quizá los tragos fueron demasiados y las terribles consecuencias de combinar el alcohol con el volante terminaron por presentarse. Sobre esta parte de la historia habló un buen amigo de nuestro protagonista, el cantante Fidel Castro del grupo Marca Registrada. Te voy a contar algo, con Ariel me llegué a llorar bien chingón, a él le gustó la vida ruina, una vez llegó tomadón en la camioneta escuchándola casi llorando, esta es mi canción, la quiero grabar, le dije que grabarla, vamos a grabarla. La grabamos, pega, le empieza a ir bien a este canijo, salen las canciones, pero empieza a agarrar otro caminito. No sé con quién andaría, pues no lo cuidaron y tomó, y hubo un cruce entre medicamento y tomar, yo pienso, y pues fue cuando pasó lo que pasó. Yo estaba en mi casa, después de un ensayo, me metí súper tarde, eran como las 3 de la mañana, 4, tenía una hora dormido, cuando a las 5 de la mañana, recuerdo 5 o 6, me habla Benito, es su papá, y me dice, oiga, téngase para Guamuchil. Y yo, ¿qué pasó? Una llamada a las 5 de la mañana no es nada común. ¿Qué pasó? No, pues, falleció Ariel. El éxito de los temas musicales de nuestro protagonista no se detuvo, y el 6 de noviembre de 2015, a 8 meses de su partida, se estrenó el álbum póstumo titulado, Hablemos, un material discográfico con canciones que Ariel había dejado grabadas y a las cuales les tenía mucho cariño, como por ejemplo, La Vida Ruina, a dueto con la marca registrada, el legendario corrido titulado, Entre pláticas y dudas, el exitoso tema, Yo quisiera entrar, y desde luego la icónica canción titulada, Hablemos, completando así una lista de canciones que marcaron a toda una generación, y abonando más elementos al legado que hoy mantiene viva la leyenda de Ariel Camacho. Antes de terminar, quisiera comentarte que los motivos de la realización de este video han sido los mismos que nos llevaron a hablar sobre la historia de otros artistas. Entre esos motivos está obviamente la petición de varios de ustedes para que habláramos de la historia de Ariel, pero sin duda alguna también está la intención de enriquecer la discusión sobre la música de estas leyendas, pues como bien lo sabes, cuando uno de estos personajes se ve envuelto en polémicas o tiene un trágico final como lo fue el caso de Ariel Camacho, Valentín Elizalde o Chalino Sánchez, es común que la leyenda se construya a través de información sobre su vida personal e intimidades que nada tienen que ver con la música que representó todo su mundo cuando estuvieron con vida, y sabiendo que la práctica de alimentar el morbo a costa de la memoria de estos personajes prevalece en los medios tradicionales, creo en nuestra comunidad como una alternativa para poder conversar de lo que realmente nos importa, la música, las letras y las historias que cada artista tenga que contar sobre cada uno de los legendarios temas que hemos analizado en el canal. Así pues aprovecho para decirte que con esto abrimos la posibilidad de contar más historias como esta, siempre y cuando a ustedes les agrade la idea. Yo soy Ángel Reyes, hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.